Le cuento que un ambiente de tensión se vivió nuevamente en las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde sindicalistas impidieron el ingreso a las instalaciones por varios minutos. La jornada laboral inició de forma irregular para los trabajadores del Seguro Social. El grupo de sindicalistas que protagonizó una protesta ayer en esa institución, regresó hoy y bloqueó el ingreso de las 2.000 personas que trabajan en ese edificio. Que no había acceso para los trabajadores, que no había tiempo para atendernos, pero parece que sí ya abrieron las puertas. La verdad no estábamos enterados de lo que estaba pasando, venimos de aquí de Barberena. De forma provisional los manifestantes desistieron de la protesta, pero indicaron que las medidas continuarán. Vamos a seguir con las medidas de hecho y van a ser más fuertes más adelante. Y no se nos puede decir qué vamos a hacer, porque ya no serían medidas estratégicas. Ante lo sucedido, representantes del Seguro Social indicaron que posteriormente se pronunciarán, ya que consideran que con esas acciones se afecta a los afiliados. Con información de Ducía, Sula, hasta que no es Ducía.